Nosotros decir alto y claro que las mujeres son intocables, son intocables si no expresan lo contrario, eso hay que decirlo alto y claro. Condenar, por supuesto, sin paliativos estos hechos sucedidos en Tudela, esta agresión sexual. Mostrar todo el apoyo y el cariño de Tudela y del alcalde, por supuesto, a la víctima. También quiero dar las gracias a la policía local de Tudela por su trabajo y su buen hacer en este hecho. Y bueno, decir que Tudela no tolera ni tolerará jamás las agresiones sexuales, las agresiones sexistas y tampoco vamos a ser cómplices con nuestro silencio. Pues desde luego, como representante del Instituto Navarro para la Igualdad, una vez más resaltar la buena coordinación, el protocolo del Ayuntamiento de Tudela, la buena coordinación que ha habido entre el propio Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, porque nos une un mismo mensaje, rechazar la violencia, todas las violencias contra las mujeres, en este caso la violencia sexual, y decir que solamente podremos acabar con ella con unas políticas públicas de igualdad feministas que consigan realmente hacer que las mujeres podamos estar libres en todos los espacios, en los privados y en los públicos. Gracias.